¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Muy buenas, somos culés, ¿qué tal estamos? ¡Vamos! Voy a empezar este vídeo como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona. El club va a premiar a Íñigo Martínez. ¡Vamos a por ello! Pues bien, un premio más que merecido para Íñigo Martínez. La fórmula de Hansi Flick, que mezcla a jóvenes promesas con veteranos llenos de carácter, ha dado resultados espectaculares a todas las líneas del equipo. En la defensa, esta combinación ha sido especialmente efectiva. Cuba Arsí, un central con talento y proyección, ha demostrado que tiene todas las condiciones necesarias para triunfar en el fútbol de élite. Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Íñigo Martínez han sido fundamentales para consolidar su confianza y potenciar su desempeño. Jugar al lado de un central con la personalidad de Íñigo no solo lo tranquiliza, sino que también lo orienta en la toma de decisiones clave dentro del campo. Este enfoque no se limita a la defensa. En la delantera, la Minyamal, con su desborde de talento, ha encontrado en Lewandowski una referencia clave. Este equilibrio entre juventud y experiencia se está convirtiendo en una de las señas de identidad del equipo. Pero no se trata solo de mantener a los jóvenes comprometidos con el club. Asegurar la continuidad de los veteranos es igual de crucial para dar estabilidad al proyecto. Íñigo Martínez, por ejemplo, está a punto de cumplir con los minutos necesarios para activar la renovación automática estipulada en su contrato, lo que le garantiza un lugar en la plantilla la próxima temporada. Sin embargo, desde la dirección deportiva se valora su impacto más allá de lo acordado inicialmente y se está trabajando en un acuerdo que asegure su presencia en el club durante más tiempo. Íñigo Martínez es un jugador difícil de reemplazar. El club no solo quiere premiarlo con una extensión de contrato, sino también con un reconocimiento a su rol como mentor de las nuevas generaciones de blaugranas. Para mí es totalmente justo y merecido este gesto del club hacia Íñigo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. La recuperación de Ronald Araujo va en buen camino. Vamos a por ello. Pues bien, todos son buenas noticias con Ronald Araujo. El uruguayo está cerca de volver a jugar y en el club son más optimistas con su renovación. Ronald Araujo se lesionó a inicios del mes de julio jugando con Uruguay los cuartos de final de la Copa América contra Brasil. El central se lastimó el tendón isquiotibial de es muslo derecho y tuvo que ser operado. Las Lampain, prestigioso médico finlandés, fue el encargado de reparar en Finlandia el músculo de la azulgrana. Cuatro meses después de aquella operación, Ronald Araujo encara ya la recta final de su recuperación. Este viernes, el club ha mostrado un vídeo en el que el uruguayo se entrenaba con intensidad. Según fuentes cercanas al futbolista, su recuperación ha ido muy bien y en los próximos días, entre el propio Araujo, el cuerpo técnico y los recuperadores decidirán cuándo puede volver a entrenarse con el grupo y regresar a los terrenos de juego. No será contra el Celta tras el parón de selecciones, pero seguro que será en diciembre. Podría volver a estar a disposición de Hansi Flick ante el Mallorca o el Betis en la primera semana del próximo mes. La renovación, pero las buenas noticias con Araujo no llegan solo respecto a su recuperación. Las sensaciones también son buenas respecto a su futuro. El uruguayo acaba contrato el 30 de junio de 2026 y desde el club creen que aceptará una renovación. Ya hubo conversaciones entre las dos partes la pasada temporada con una primera oferta por parte del club, pero todo quedó congelado con la lesión del central. Una vez está cerca de volver a jugar, en las próximas semanas debe producirse un encuentro entre Deco y los agentes del futbolista. En el Barça no tienen prisa, pero el deseo es que el central pueda ampliar su contrato antes de que acabe esta temporada y las sensaciones son buenas, mejores que las que tenían el curso anterior cuando existía la sospecha de que el uruguayo podía aceptar alguna de las importantes ofertas que tenía, como la del Bayern de Múnich. De hecho, había un punto de desconfianza por ambas partes, pues en el entorno del uruguayo también llegaron a pensar que en el Barça no veían con malos ojos una venta que solucionase parte de los problemas económicos de la entidad. Todo ello ha cambiado. Ronald Araujo es un jugador importante para Flick. Lo ha explicado el alemán en varias ocasiones. Es un central diferente y necesario por su fuerza física, su capacidad de corrección y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo. La relación entre el alemán y uno de sus capitanes es excelente. Esa confianza ha hecho que el jugador piense ahora en seguir en el Barça y ampliar su contrato en los próximos meses. La gran valoración que tiene el entrenador del uruguayo también hace que Ronald Araujo se haya convertido en uno de esos jugadores estructurales que el club azulgrana no quiere perder, caso también de otros futbolistas como Lamin Yamal, Kubarsí, Pedri o Gabi, por citar algunos ejemplos. Es por ello que pronto volverán las negociaciones. Pues bien, como sabemos, Ronald Araujo hace más de ocho meses que tiene una oferta sobre la mesa de renovación por parte del club y él pues todavía no ha contestado a esa oferta. Vamos a escuchar lo último que ha dicho Deco referente al tema de renovación de Ronald Araujo. Vamos a por ello. Hay que abordar, acaba en 2026 y Ronald ha estado con la lesión, tuvo aquel interés del Bayern. Esa situación para explicarle a los culés cómo está, que es un jugador también potente en la plantilla. Bueno, diría lo mismo, o sea, jugador que de... Yo siempre digo que viendo el Barça, teniendo el Barça, pero no teniendo el Barça de cualquier forma, ¿no? O sea, yo creo que el club se está haciendo una dinámica importante de crecimiento, se está volviendo a recuperar lo que es el Barça, que todo el mundo se respete en Europa, que es un club que tiene jugadores de nivel, que es competitivo y que los jugadores quieran estar aquí. Yo creo que lo primero de todo es que los jugadores quieran estar, pero para que los jugadores quieran estar también hay un trabajo que hay que hacer. O sea, tenemos que estar competiendo en alto nivel, tenemos que tener un trabajo de calidad, tenemos que tener gente en el día a día que apoya a los jugadores a todos los niveles. O sea, los jugadores tienen que sentir esto. Yo creo que al día de hoy estamos haciéndolo bien y me imagino que Ronald quiere ser parte de lo que creo que será en los próximos años de Barça, que será un Barça que estará peleando por todos los títulos, que estará ganando, que estará ahí. Y yo vuelvo a decir lo mismo que te estoy diciendo de cada vez. Me gustaría ser parte de eso si fuera un jugador a día de hoy. Entonces creo que Ronald también es más de lo mismo, pero se está trabajando y si el momento justo ya se explicará. ¿Eres optimista con este caso? Viendo cómo va el equipo, porque el proyecto parece que es potente. A ver, yo creo que hay que individualizar las innovaciones porque hay más jugadores. Es un trabajo que vamos a hacer día a día, que estamos trabajando. Pero para mí, como vuelvo a decir, lo más importante es que las ideas de los jugadores estén con las nuestras. O sea, nosotros sabemos lo que queremos, pero siempre depende de los jugadores de creer. Y, por supuesto, si los jugadores quieren, las cosas saldrán. ¿Otro nombre, Beko? Es que yo tengo que preguntar. Frenkie. Acaba con el contrato de 2026 también. Tenemos unos cuantos de 2026. Ya, pero yo vuelvo a decir, no tenemos que individualizar, porque si no estaríamos aquí solo hablando de renovaciones. Las renovaciones se harán en su momento. Para mí es muy claro. Aparte de querer estar, hay que, lo juro, el club también toma las decisiones. Pero no es el momento. Creo que nuestro momento no es de estarnos preocupados con las renovaciones dentro de dos años. Nuestro momento es de primero centrarnos en lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que en el caso suyo, sí que es verdad que él ya tiene una oferta del club. Sí, pero yo no te puedo dar información de todo lo que tenemos. Si no, te voy a explicar todo lo que tenemos que hacer todos los días. O sea, los jugadores y las innovaciones son, por mi norma y por mi forma de trabajar, son discretas. Yo no tengo que explicar lo que hago con los agentes por respeto, porque no me gustaría que ellos también fueran a la prensa a decir las reuniones que hacen. En el caso de Franky es un trámite normal también. Tenemos un jugador que tiene calidad, que es un jugador que tiene una edad importante, que puede aportar bastantes cosas. Y dentro de lo que se puede hacer, estamos trabajando las innovaciones. Yo no quiero individualizar. Vuelvo a decir que al final nosotros hay trabajo de día a día, pero hoy no quiero dar prioridad a cosas que no son las más importantes. Más importante es el día a día que tenemos que hacer, más importante es el trabajo de día a día. Entonces yo no quiero, vuelvo a decir, no quiero individualizar las innovaciones, porque no creo que es justo con el equipo y no es el momento, pero sí está trabajando. Y esto, pero para mí no es lo que tenemos que estar previsiendo a día de hoy. Por supuesto, las innovaciones se están trabajando, se está haciendo porque son... Pues bien, como hemos escuchado, Deco no ha aclarado absolutamente nada referente al tema de la innovación de Ronald Araujo. Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Hansi Flick paraliza la renovación de Ronald Araujo y ata el fichaje del crack que va a sustituir a Central Charrua. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Hansi Flick ha dado la orden a Deco para que pare las negociaciones de renovación con Ronald Araujo. Y el motivo es el siguiente. Naturalmente el tema del dinero. Araujo está pidiendo mucho dinero para aceptar la oferta de renovación. Lógicamente está en su derecho. Pero actualmente el club no puede pagarle la cantidad que está pidiendo, que son unos 15 millones netos por temporada. Lo que equivale a unos 30 millones de euros brutos al año. Y el siguiente motivo es táctico. Al parecer Hansi Flick no ve a Ronald Araujo tirando bien los fueras de juego como está haciendo a la perfección Kubarski junto con Igor Martínez. Recordemos que el defensa que más fracasó en tirar los fueras de juego con Xavi fue Ronald Araujo. De hecho en aquel error fatídico que cometió Ronald Araujo en aquel partido de Champions contra el PSG y que nos costó la eliminación de la Champions League viene de un error de fuera de juego que cometió Ronald Araujo al quedarse descolgado en esa misma jugada. Pero ahora viene el verdadero bombazo. La misma fuente afirma que el defensa que va a sustituir a Ronald Araujo la próxima temporada va a ser nada más y nada menos que el todavía defensa del Bayern Eberkusen e internacional alemán Jonathan Tarr. Y la misma fuente va a más informa que el club blaugrana va a traspasar a Ronald Araujo al Bayern Múnich para evitar su fichaje por el Real Madrid de Florentino Pérez. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!